Tal como lo predico Moni Vidente al inicio de este año, un sismo de magnitud considerable se registró la mañana de este miércoles en México. Recuerda la información publicada en el portal de noticias de Infobae y a Grupo Milenio, donde la cubana dio sus visiones para lo que resta del 2022. Fue a través de Servicio Sismológico Nacional SSN que se emitió la alerta alrededor de las 9 de la mañana y se notificó que su magnitud fue de 4.7 en la ciudad de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de reacción para la ayuda de la población. Los expertos mencionaron que el movimiento telúrico registró un epicentro de 518 kilómetros al suroeste de la ciudad, con una profundidad de 10 kilómetros y algunos de los vecinos de la localidad informaron a través de las redes sociales que pudieron sentir el temblor cuando realizaban actividades laborales, escolares o de local. Hasta el momento el reporte más reciente señala que no hay víctimas mortales ni daños considerables a los inmuebles de la ciudad. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la población a no caer en el pánico y no crear falsas noticias que puedan perjudicar su trabajo. Se han dado a conocer varios casos de sucesos paranormales en distintos hoteles de los Estados Unidos, en los cuales los huéspedes afirman haber vivido un momento de terror en el inmueble. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado la existencia de supuestos espíritus en lugares que supuestamente están embrujados. A través de las redes sociales han estado circulando grabaciones donde se puede observar una actividad paranormal. Pero no se puede saber si en realidad el video es verídico o fue editado para su conveniencia. Las opiniones están divididas sobre la existencia de lugares embrujados en el país. Este inicio de semana los jugadores de béisbol de los Bravos de Atlanta aseguraron que pasaron un terrible momento cuando se hospedaron en un hotel supuestamente embrujado. De acuerdo a la versión de los jugadores afirman que no la pasaron del todo bien. De acuerdo con AP, el equipo de los Bravos de Atlanta se despertaron en el lunes con un apagón prolongado en su hotel en el centro de Milwaukee, que también dejó algunos sin agua corriente. ¿Acaso se trata de un fenómeno paranormal en el sitio embrujado? Impactante. El luchador mexicano Juventud Rebelde fue asesinado a balazos en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El deceso del gladiador se dio horas después de haber participado en una función de lucha libre realizada en el lienzo charro de esta ciudad, de acuerdo con información de Agencia El Universal. El hecho ocurrió pasando el mediodía de este martes 17 de mayo sobre la avenida Guadalupe Victoria, donde vecinos reportaron una fuerte balacera. Testigos hallaron el cuerpo al costado de un automóvil negro que era de su propiedad. El fallecido fue identificado como Jerry García, quien encarnaba al personaje de la juventud rebelde en las promotoras de la zona. Algunas versiones señalan que una persona que acompañaba al deportista había sido privada de su libertad luego de que el deportista se resistiera a ser asaltado. Los policías que llegaron al lugar acordonaron la zona y fueron en búsqueda de los culpables sin que hasta el momento alguien haya sido detenido. Apenas el sábado se informó que Maximiliano Rolón, exjugador del Barcelona, y su hermano Ariel Rolón murieron en un terrible accidente de auto y ahora el luto llega de nuevo al mundo del fútbol profesional. De acuerdo con el portal Mediotiempo, Mourad Lanrabeit disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en Santa Ponca, una localidad de Mallorca, para dirigirse a las islas, donde posteriormente ocurriría semejante tragedia. Lanrabeit escaló el acantilado y se preparó para lanzarse. Su pareja comenzó a grabar la osada acción. Mourad impactó el acantilado poco antes de llegar al agua y después se golpeó con una roca, lo que provocó que cayera el agua con profundidad de más de 15 metros y donde permaneció hundido. Al parecer el exfutbolista tuvo una terrible muerte, ya que la autoxia arrojó que Mourad Lanrabeit no murió a causa de los fuertes impactos contra el acantilado, sino por ahogamiento, lo que significaría que estaba vivo al momento de hundirse en el mar. Buena noticia sobre el cheque. Pagos de estímulo por valor de hasta 2.500 dólares están disponibles para ser reclamados por cientos de beneficiarios elegibles en Estados Unidos, de acuerdo con información del diario The Sound. Pero ¿quiénes serán los beneficiarios del cheque de hasta 2.500 dólares? De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de New Hampshire, más de 300 jóvenes serían elegibles si ya han recibido pagos de estímulo. Para ser elegible, los jóvenes y adultos deben cumplir con un par de requisitos. Entre ellos deben haber estado bajo la custodia o cuidado crianza residencial del estado de New Hampshire a través de la División para Niños, Jóvenes y Familias. Tener entre 16 y 22 años y quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad deben enviar una solicitud a través del portal en línea Waypoint.